La cabeza, me pinto la nariz, me tapo las orejas y hago hachí. Me cierro los ojitos, no veo a dónde voy. Y si suelto un glabú, que suelto que les doy. Mis pies son muy quietos, se queden rey. Entonces, descansan un ratito y salen a caminar. Mis manos se pelean, eso está muy mal. Mejor que se acaricien y salgan a pasear.